Yo hoy no me bañé, por ejemplo. Ah, no, ¿cómo no? ¿No te lavaste la cucaracha? No tiene. Ayer estábamos llenos de... Pero ayer me bañé, ayer me bañé. Ah, ayer sí. Venga, venga, hay mucha tarjeta por descubrir. Estaba bonito. Yo en Rodrigo Murray voy a jugar este hermosísimo juego que se llama el Nunca Nunca y va a contestar mi personaje. Eventualmente el personaje tendrá que decir y revelar también nuestra propia verdad. Es decir, la de los actores. Los actores y los intérpretes, es decir, el personaje va a juego. O sea, nunca nunca, ¿lo entendieron? Sí, perfecto. Muy bien. Yo nunca, nunca me dejaría de bañar un solo día. Yo... Nunca... ¿Crees que Milton también? Llevo años. Bueno, mi cuarto estaba muy sucio. Sí, sí, sí. ¿Milton no se baña? Siento que no. El cuarto estaba muy sucio. Y a veces huele... Pero ya lo verán. ¿Sam tiene inclinaciones hacia el puerquismo? Puede ser. Interesante. Algo nos revelará quizá la sexta temporada. Yo nunca, nunca gastaría en un café caro. A ver, me confundí, yo nunca, nunca gastaría. No, tú no tengo dinero. Tú no lo pagarías. El puerquismo no tiene dinero. Sí se lo tomaría. O sea, gastaría en un café caro. O sea... Que sí gastarías en un café caro. ¿Por qué les gusta comprar café caro? No lo sé. Muchas veces... Pero yo tampoco lo entiendo. Capitalismo. No, no sé. Se cobran 15 pesos la leche de almendra y te meten ahí. Y la leche... ¡Ay, Dios mío! La leche de almendra te la meten, pobre. ¿Qué dice, baros? Te meten la leche de almendra y te meten... ¿Qué es la leche de vegetal? Yo no sabía que era más barata. La leche de vegetal. ¿Qué vegetal? Ah, tiene chichis. Pero no me la voy a llevar ayer. Yo no sabía... Me la calientas y le chichis. Un texto del Fuerki en el primer capítulo. Capítulo 1. Bueno, ahí les voy. A ver, aquí nos meten las chichis. Ok. La escupes y luego llega Fernando y se la toma. Perro asco. Pero no me das tantos. Pero ya está negrito. Te quiero. No me das asco. ¿Listo? Ven por qué han vivido durante tanto tiempo juntos. Sí, yo por eso. Yo pensé en el mago. Cuando pensé en el mago, pensé en ti. Ok. Ok, yo nunca, nunca sería una acumuladora. Oh, acumuladora no. Nadie. ¿Les puedo leer otra? Sí. Si nadie alza la mano. Sí, porque... Sí, si nadie levanta la mano, pierdes un turno. Todos. No, no. Ok. Es un juego rarísimo. Es nuevo. Dice... Advertencia, la siguiente pista de audio podría contener mensajes ocultos. Le sugerimos discreción. Gracias. Recuerden el estreno de Renta Congelada. El jueves 20 de abril. Yo nunca, 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 perdía, mami, dis. Pero ahora sería como así, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí, parecía como un... Un idioma egipcio antiguo. Está padrísimo este juego. Jueguenlo sobre todo al revés. Yo nunca, nunca comería sano. ¿Comería sano? Yo como... Todos los días. Bueno, venga. Fernando también. No, no pregunté. ¿Has comido sano? Si no... ¿Tú comes sano? Sí, va, va. Va, va, me apunto. Sí, hombre. Y para terminar, yo nunca, nunca me enamoraría de alguien del trabajo. ¿Otra vez? ¿Ya me había dicho? No. Soy exacto. ¿Quieres que tengamos un hijo? En el trabajo. Exacto. Milton y Sam trabajan y ahí están Liga y Liga. Y tienen, de hecho, dos cafeteras que ya tienen nombre. Ah, bueno, pues eviten esto. Pues, queridos seres humanos, ya vieron cuál es el juego del yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca aventaría las tarjetas al aire. Quedó muy mal. Para que se vean un poco mal. Ahora sí, perfecto. Así que los invito a que no se pierdan la nueva temporada de Renta Congelada. Inicia este jueves 20 de abril. Al terminar el Nauti. Por las estrellas. Qué época. Otra vez, tres, dos. Por las estrellas. Creo que se merece una tercera. Tres, dos. Por las estrellas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Grande! ¡Grande! ¡Eso! ¡Grande! ¡Eso! ¡Gracias!